hola hola chiquiturros hermosas y hermosos hoy comenzamos con el challenge de los 10 diseños que ya le había explicado en vídeos anteriores en la cajita de información les estaré dejando el link de las muchachas que están participando para que vayan y no se pierdan los diseños que ellas subieron mi primer diseño chicas es con el mix de creaciones lo hice y les digo de que yo lo hice en el orden que me estuvieron llegando porque si sabía el orden o sea ellas no ellas van a coger un mix y lo van a hacer pero no importa porque de todas formas todos estarán participando quería decirles que este diseño bueno que todos me gustaron de verdad y pero este me encantó porque está a mí me gusta mucho turquesa y aquí se resaltaba también muchísimo en turquesa aunque era navideño el diseño está súper lindo chicas de verdad las dejo para que vean el final de este diseño que está de ensueño y como siempre les digo si son nuevos por aquí suscríbanse denle a la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba contenido recuerde que tenemos un sorteo que tendrán tres meses para pedir ayuda para que ganen ojalá que alguien se lleve el premio o sea que van a ser tres pero bueno el que todo el mundo vio y sin más yo les quiero decir que recuerden que en este canal se les quiere de aquí al cielo nos vemos en un videito más y recuerden pasar por la cajita de información y de ir a ver todos los diseños de mis hermosas chicas bye bye las quiero un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.